¿Por qué han surgido críticas, malsanas, sin lugar a dudas, contra este enorme festival de música latinoamericana y mundial que ha significado Suena Caracas? De quienes consideran que la cultura, la música, el acceso al arte es un privilegio y no un derecho. De los que creen que para ver los mejores grupos de rock, de salsa, de riggi, de trova, de merengue, hay que entonces solamente lo puede ver el que pueda pagar bien cara una entrada. Y no lo puede ver el joven, el adulto, el hombre, la mujer, bueno, en las grandes plazas de, en este caso, nuestra ciudad amada, Caracas. Suena Caracas ha sido, bueno, un evento que ha impactado a miles, han ido más de 500 mil hombres y mujeres, 500 mil compatriotas. A ver, miren, los mejores grupos, si ustedes se pusieran a investigar, que tienen mucho trabajo, seguro, los grupos que han venido, los cantantes. Nunca antes se había hecho en América Latina un festival de música tan diverso, tan rico, tan bueno, tan importante. Se han copado todos los teatros de la ciudad, más de 20 teatros que hemos recuperado. Y la entrada, 50 y 70 bolívares, para recuperar lo mínimo que hay que recuperar en el funcionamiento de los teatros, que tienen que ser sustentables. Y las plazas como la Diego Ibarra, bueno, ahí ustedes ven, 100 mil personas, de ahí hasta la Plaza Bolívar, compartiendo en Sanapaz una fiesta de la cultura. Por eso le dije al alcalde Borrero Rodríguez, dado el éxito, la importancia de la cultura, de la música, de la motivación espiritual de nuestro pueblo, demostrado en Suena Caracas, y el descubrimiento que ha sido Suena Caracas, para nuestra ciudad y nuestro país, vamos a hacer el festival Suena Caracas ahora, en vez de una vez al año, este es el primer año, vamos a hacerlo dos veces al año, y además vamos a llevarlo por todo el país. Suena Maracaibo, suena Puerto de la Cruz, suena Puerto Ordaz, suena Maturín, suena Maracay. Que vengan los artistas, porque mire, eso es cultura. Como decía José Martí, un pueblo culto será un pueblo libre. Es cultura, la poesía, lo que uno siente a través de la música, del canto, de la poesía, no lo siente a través de nada, es el lenguaje de Dios. La música y la poesía es el lenguaje de Dios, el lenguaje sublime del ser humano. Entonces va a haber gente que se va a oponer a que hayamos hecho una inversión para que miles de personas conozcan en vivo y directo a los mejores ejecutores de la música de este siglo y del siglo pasado que ha venido por acá. Qué alegría a los salseros, por lo menos. Ahí me da una gran alegría ver a Ismael Miranda con la voz intacta. Es como que estuviera vivo, Héctor, la voz. ¿Quiénes les gusta la salsa aquí? Bastante, ¿no? Ustedes saben qué ver a Andy Montañer, una leyenda. Yo fui el domingo a verlo y estaba impactado. Ver a esas leyendas que uno cuando niño creció cantando sus canciones, vivió sus canciones cuando joven, cuando jovencito, ¿verdad? Aprendió a tocar tumbadoras, timbales con la música del Gran Combo de Puerto Rico. Solamente les nombro los que yo conozco, de mi generación. Pero también vi un rockero que vino, no me acuerdo el apellido ahorita. Un rockero que me quedé impresionado, porque yo soy un rockero. Realmente el desarrollo de su música es como un rock, un rock sinfónico de avanzada. Entonces, fíjense, todo lo que uno puede sentir a través de la música y que haya gente que esté en contra de eso. Hasta, bueno, la música llanera, creo que hoy le corresponde a la música llanera. Ahí estaba el grupo este de, ¿cómo se llama? El grupo que canta música llanera estilo hip hop, bueno, Capesino Rap. Bueno, fue una sensación en la Diego Ibarra. Saludo a Capesino Rap. Y muchachos nuestros que han cantado. Yo estuve viendo un grupo allí en el programa Contraste en la mañana, en el Canal 8, en BTV, ya no es el Canal 8. BTV, este, tremendo, una trova, una sensibilidad, un sentido crítico con la realidad, tremendo. Bueno, bienvenido a los grupos de rock famosos de los años 90, desorden público, que cantó sus canciones de los años 90, bien crítica contra la corrupción. Muy bien, muchachos, sigan así, batallando con toda su música contra la corrupción y todo lo mal hecho. Quien lo haga mal, váyansele encima con su música y con su rock pesado. Bienvenida a la crítica, la sensibilidad, la vida, eso es lo que nosotros queremos. Que florezca lo hermoso de la vida, sobre todo ahora que hemos entrado en diciembre.